Miren, les voy a estar mostrando el día de hoy las cosas que estuve agarrando en los garajes anteriores Miren, son estas dos bolsas de ropa Este, de verdad que encontré ropa muy barata Y ustedes saben que la mayoría de ropa que está aquí es para mandar para Honduras Ahí tengo ropa de hombre, ropa este para mujer, pantalones, chores, también tengo ropa para niños Y también tengo una ropa que es para mí y otra que es para los niños También estuve agarrando, miren, esta Esta que es como una pieza para poner así en un rincón de la casa y se ponen como adornos y así Ustedes ya la estuvieron viendo en los garajes También agarré esta carterita que es de sol Y también estuve agarrando También estuve agarrando este que viene con este de aquí Con este plateado Viene ahí adentro que es para poner frutas y así También agarré, miren, este que es para la cocina Es para poner jabón y ya trae su paste ahí Estuve agarrando estos dos que me gustaron como para sembrar plantitas o para adorno Miren, están bien bonitas Y también estuve agarrando este florero que me encantó Miren, está muy bonito Y agarré estos así en blancos que son como macetitas para poner flores o para sembrar este Cualquier cosa Quiero como sembrar plantitas y tenerlas adentro en la cocina Entonces las voy a estar sembrando en estos O también se puede hacer como para floreros Puedo poner flores ahí adentro, miren Y también estuve agarrando estos que también son como para poner así en la pared, miren Y para poner como adornos o cuadros y así Este, me gustaron bastante A este le falta la patita de aquí pero por ahí anda en una bolsa Voy a ponerlo por aquí Y agarré este, miren, que es como para hacer carne En la estufa Este se lo voy a mandar a mi mami Está nuevo Porque yo ya compré uno la vez pasada en un garaje Y de verdad que está muy bueno Por estos ojitos se sale la grasa y queda la carne bien rica Miren, también estuve agarrando Estas sandalias que ustedes también las pudieron ver No sé, me encantó el color Y las estuve agarrando Aún no sé si me las voy a poner o las voy a mandar para Honduras Pero de verdad que están muy bonitas Y agarré esto así Que la señora tenía unas velas aquí Solo que las velas ya estaban como gastadas Y así no las quise traer Pero me gustó como para poner en el baño Y poner las cosas del baño No sé, coménteme ahí abajo Como usted también usaría esto Para agarrar ideas Y también agarré, miren, este adornito También estuve agarrando este adorno No recuerdo si en estos garajes de esta semana O en la de la semana pasada Pero agarré este Y también agarré este Miren que es como para poner una vela Así Agarré este que me gustó Que es como para Pues según yo como para poner brochas y así Pero en realidad es como para oficina Pero ahí vamos a ver qué uso le damos Y agarré este candelabro Miren que bonito este candelabro Y también estuve agarrando Estas macetas que tengo aquí abajo Que son para sembrar flores Agarré tres También otra cosa que estuve agarrando Fueron Quiero ver por aquí abajo Lo tengo Estos como vasitos Que son para tomar Y ¿Qué más? Esta mesa que tengo por aquí Miren que ahí tengo el vidrio Que va arriba Ustedes la pudieron ver ahí en los videos Estuve agarrando esta Como para poner comida Y también agarré esta Cita que es para dormir bebés y así Miren también estuve agarrando este parlante Que trae su ¿Cómo se llama esto? Pues parlante creo Esta es la bocina Es para Escuchar música en CD Este Lo agarré para que mi mami lo tenga Como la parte de afuera Por donde tiene como su maca Y así Para que esté escuchando música ahí Este está muy bueno Y suena bien Así que Digamos que estas serían las compras Que estuve haciendo Miren También estuve agarrando Este coso negro Miren Este como gavetero De verdad que está muy hermoso Me gustó desde que lo vi No sé si lo voy a pintar de blanco Lo voy a dejar así En el color que está Pero me estuvo encantando Desde que lo vi Muchas gracias por estar aquí Gracias por ver mis videos Y les voy a dejar Este Unos garajes que estuve Este Haciendo En una área privada Solo fueron dos garajes Que fui en eso En esa área privada Porque Este Íbamos pasando Y estaban los garajes Así que les grabé un poquito No fue mucho lo que les grabé Pero si Compré bastantes cosas Muy baratas Porque como les digo Era una área privada Y tenía muy barato Así que les voy a estar Mostrando ahorita Lo que compré En esa área Y nada Espero este video Les haya gustado Y recuerde que Si usted es nueva O nueva Y aún no se suscribe Yo le invito a que se suscriba Para que así forme parte De esta pequeña familia Y bienvenidos A todas esas personas nuevas Que se nos están anexando Día a día Al canal Muchas gracias Por estar aquí Miren Andamos en otro garaje Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Miren Esta cartera Cuesta Dos dólares Y se ve guanecita Vamos a ver Esta otra Andamos como que En un área privada Aquí por Teber Así que vamos a ver Qué encontramos Por aquí Y Miren estos zapatos Que tienen por aquí Está bien fuerte El sol Y oigan las chicharras Sonora Buenos días Javier Número Cuesta ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? Cállado No, no, no Tieno No, no No, no No, no No, no Cállado Tú, tú No, no No, no 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 miren este pedazo de tela es como un gran pedazo de tela son bonitos, están estopados son bonitos, están estopados miren me voy a agarrar esto como para cuando les haga videos y así ponerles como a los poquitos de cosas así miren que bonita está fuerte el viento miren estas copas están nuevecitas, no son vasos 25 centavos, miren que bonito, 25 dólares creo que todos y estos también son 25 dólares, estos si son copas miren las cositas de navidad que bonitas miren 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 y y y Miren que bonito este cerro está. No le estoy grabando allá porque hay mucho ruido de las chicharras, pero esto fue lo que compré, miren, compré tres cuadros, compré mantelitos así y también compré estas cositas que les había dicho que iba a comprar y esta que es como para poner brochas, miren. Y también me agarré este, miren que bonito, está nuevecito, me lo dieron en $15, decía que $25, pero de ahí el señor me lo dio en $15, es para hacer café, miren, está nuevecito, tiene todo, todo, todo lo tiene, este, no lo usaron ellos, dice que fue un regalo de bodas, miren. Entonces este se lo voy a mandar a mi mami y ahorita voy a volver porque vine a meter esto aquí y a traer el dinero. Así que ahorita voy a volver a ver qué más les puedo grabar, pero hay mucho ruido de chicharras. Esta área está bien bonita, es como este, es un área privada. Nada más que como hoy tienen garajes abrieron la puerta allá afuera, entonces miren. Voy a ir a grabarles un poquito más a ver qué puedo. Vi un ventilador por aquí, tienen bien barato aquí la verdad, hay bastantes cosas. Este, creo que este es un ventilador o un aire, no sé si es un aire o un ventilador este. Miren, no les pude grabar más allá porque está como que el ruido está bien feo allá, entonces miren, me compré este aire en $15 me lo dio el señor y también me compré más como mantelitos y así para mandarle a mi mami. Y ahorita cuando llegue a la casa les voy a enseñar las cosas. Que bonito está esta área, es como área privada, ya van a ver allá cuando salgamos. Pero miren qué bonito está por aquí, está muy hermoso y de verdad que aquí sí se encuentran como que buenas ofertas en los garajes. Les estoy haciendo caso, me estoy viniendo para el área de los gringos, como dice, este, vamos a ver, por aquí hay otro garaje. Casi es raro que pongan garajes por aquí, pero hoy andaba de suerte creo porque encontré varios garajes en esta área. Así que ustedes van a estar viendo cuando les enseñé las cosas que compré y de verdad que las encontré muy baratas. Gracias por ver el video. Gracias amigos, mira que compré, uno de estos cosas, yo puedo marchar y vamos juntos a comprar frutas. Escupré esto, no, todo, la pintura. ¿Es una pintura para pintar? No, solo es uno para dos. Ok. Díganle, bye amigos. Bye amigos. Ay miren qué bonita está esta mesita. En 15 dólares está, miren. Qué bonita. Y hay una escalita. Ahí, déjalo, quizá ya vamos a ir a ver. Miren esta escalera de madera. Miren qué bonita, 20 dólares. No sé si incluye todo, pero está bien bonito. Está bien bonito. Creo que aquí es como de chinitos, porque las cosas se ven como así de chinas. Miren qué bonito. Está muy bonito, miren. Miren, este cuesta 45 dólares. Ay, qué bonito todo. Miren. Es como bien antiguo, pero qué bonito. Esto es como esta madera, esto puede poner moeda y vamos a comprar unas cosas. Llévesela para que aborre. Sí. Pero no la vaya a quebrar. Vaya, póngala donde estaba para cuando nos vayamos la paguemos. Miren. Miren qué bonito está este. Está bajo. Estos cuadrones, pero de mediano, no hay espacio en el carro. Miren qué bonito. Miren para hacer postres. Esta mesita está muy bonito de mí. Miren esa bocina. Si, es un color. Miren. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren para el otoño, ¡que bonito! Estas hojitas también están bonitas para el otoño Muy bien, muy bien Esas lámparas están bien bonitas Pero no le puedes preguntar Ya está, espero que me guste, mira Se ve bien, como bien Me tienen miedo, igual que a mí No es miedo, dice vos, por no meterle un macanazo Ay, mi papi, no es miedo, es por no meterle un macanazo Cuánto dice vos? Miren estas cosas en las que vamos a estar comprando Esta mesita de aquí abajo, esas dos lámparas El espejo y estas de aquí Y esta ropa, hoy paga el esposo y hay que aprovechar Miren, andamos ya en otro garaje Miren que bonito acá Les digo que esta área está súper hermosa Dice dos por los cuatro Estos sí me los llevo Estos los quiero Porque es un blanco Está bonita la lámpara porque es blanca Cuesta 10 dólares Mira esto, dice que dos por los tres Estos a mí me gustan Ay, ya voy a ocupar muchos cuadros Voy a poner pura foto de los niños Miren, estas fueron las compras del día de hoy en el garaje Miren, agarré esta lámpara Que la vamos a estar poniendo como aquí en el comedor de la casa Y también agarré, miren, estos cuadros Que los encontré en dos dólares cada set Miren, por ejemplo este Con este Y estos tres así, miren Qué bonitos No sé si voy a dejar las flores O voy a poner fotos de los niños Pero ahí les voy a mostrar Cuando ya los coloque en la casa Miren, este Este Es un forro para teléfono Un 7 plugs Y está Estaba en dos dólares, creo Y encontré también estos cuadros Que ustedes ya saben Que me encantaron Porque son color así como blanco Y son también de flores Miren qué bonitos Encontré cuatro por dos dólares Y de verdad que me encantaron Desde que los vi Este Ya les voy a mostrar Bueno, estos cuadros ya Aquí gasté Quiero ver Cuatro dólares Seis dólares Con el case del teléfono Con el forro del teléfono Ahí está Lámpara Que costó Ocho dólares Creo, ya no recuerdo También agarramos De estas dos lámparas Miren Están súper hermosas Ya van a ver Miren Está muy bonita Las dos Y agarramos Este aire acondicionado Que lo agarré En 15 dólares Y este Está bueno Este Es de buena marca Miren por aquí Se botó el agua Y lo agarré En 15 dólares Me lo dio el señor En 15 dólares También Encontré Estas camisas Miren Son de marca O'Navy Estas camisas Son de mi hermano Es que miren Son varias camisas Las agarré Por 50 centavos O un dólar Ya no recuerdo Miren Estas son como centros En color blanca Y estas son Marca Kat Estaban nuevecitas También agarré Como este candelabro Miren Qué bonito Miren Por un dólar Creo Y por aquí Tengo más Cosas Que agarré Que quiero ver Estoy súper cansada Porque vengo llegando Miren Este es un mantel Que se lo agarré A mi mami También la estuve Agarrando a mi mami Estos Así como Estos zapetitos Miren Estos están Muy bonitos Y son de marca Estos Son náutica Miren Y también Agarré Otros Por aquí Estos son como Para poner Adentro de los Cabinetes De la cocina Miren Agarré Dos De estos Y también Agarré Otros Que Son estos Miren Qué hermosos Están estos Color como Cremita Y así Están muy bonitos Todos estos Así Los agarré En un dólar Por ejemplo Un dólar Estos cuatro Un dólar Todos estos Rosaditos Un dólar Este mantel Grande Y también Agarré Este que se pone Como en medio Así Del blanco Y también Me costó Un dólar Y agarré Esta Miren Esta fuentecita Qué bonita La agarré En un dólar Y es de la buena Recuerdo que En un garaje De una casa abierta Estaba Una Igualita Esta Que ustedes Si ya vieron En ese video Se han de recordar Solo que era En color rosado Y costaba Veinte dólares Y miren Esta la agarré En un dólar En ese garaje Este de verdad Que hoy Fue un buen día Así que miren Esta otra Se las quiero mostrar Esta que según yo Es una cafetera No sé cómo se llama La verdad Pero este Miren Quiero mostrarles Miren qué bonita Esta se ve Esta nuevecita Este Trae como El área Así para hacer café Como que una cafetera Y también para ponerle Como esos cafés Que ya vienen Miren yo no sé De estos rollos Pero De verdad Que esta Esta súper buena Esta nuevecita Y con Este la tenían En 25 dólares Y me la dieron En 15 dólares Este Se la voy a sacar Para que la vean Ayúdame A detener el teléfono Para sacarla Ya vamos Me dijo el señor Dos que esta Se la regalaron Para su boda Miren Porque esta buena En 15 dólares Miren Esta nuevecita Y aquí Trae la La cafetera Ahí estaba Aquí se pone Miren Baja la cámara Para que se observe bien Así Así se pone ¿Verdad? Así Y aquí se pone Una taza Para sacar Como el café Instantáneo O algo O como decima Aquí se pone Según Que las cositas A del café Es tantísimo Y aquí Se pone La otra Mira Creo que se compran Esas cositas Blancas A ver La audición Tampoco No quiere Que salga Tu voz Te cuento Que hay preguntas Que por qué No salimos Ah Estos son Como casetas Me voy a mandar A mi mami Para que pruebe Otro café Va Ok Otra cosa Que la puedo enseñar Trae la cámara Ay Eso no me lo estoy Sudo aquí Me de gusto A mi mami Leyendo La instrucción Yo no le entiendas Apagosado Me va Voy a meter Esto aquí Esto es así Se las compré A ella Porque ella Le pone Mantela Al comedor Estas camisas Las agarra El Chele Para vender El Chele Me costaron Como 50 centavos Se las doy En 5 dólares El Chele Vive los videos ¿Por qué Te me compones Mira También agarramos Este Chele Es un Jorro para teléfono Esta otra camisa Esta es para Camisetas Otra camiseta Y Otra camiseta Mira Esta está Hasta con la etiqueta Esas Agarramos Estos palos De selfie Para poner El teléfono Y tomarse Celci Y Otra faja Y unos audífonos Y agarramos Estas canastitas Miren Acercate por aquí Agarramos Estas canastitas Por Creo que Estas canastitas Estas canastitas Para arreglarle A los niños Como que Las calcetas Y así Y esta otra mesita Miren Que esta ya Se las enseñé Cómo va Se ponen Estas De aquí Así miren Se ponen Así Las dos Y también Agarramos Este cuadro Miren Este espejo Perdón De verdad Que esta muy Bonito Me encantó Este espejo Y este Otro Que va Allí abajo Y por aquí Trae la cámara Para que Vean más Por acá Por aquí Agarramos Agarré Este Que es como Para poner Brochas Así de maquillaje Miren Me gustó Porque es Color blanco Y también Agarré Estos cuadritos Que me los dieron En un dólar Todos Miren Para poner Fotos Voy a poner Fotos De los niños O no sé Si se lo voy a mandar A mi mami Porque a mi mami Le encanta Andar poniendo Fotos Así De los niños Y así Entonces Acercártenme Por aquí Para que lo vean Más cerca Solo las cosas A foca Porque No van a ver Las fachas Que me ando Y entonces Miren Estos cuadritos Y agarré Estas copitas Miren Están bien bonitas Son como Forma una Fercita Como para cuando Les hago Video de cocina Este Poner ahí Los poquitos De cosas Y así Son tres Este Había más Pero Por andar Grabando Otra señora Me lo ganó Y vamos a ver Lo vamos a colocar Aquí así Esto ya Cuando arreglemos La cocina Y también Aquí agarré Otros mantelitos Que son para Mandarlo a mi mami Miren que bonito Este se pone Como en medio Así Del mantel Y también Agarré Este otro Que es un color Rosadito Está muy bonito Este Es un mantel Para mi mami También mi mami Le puede poner Si quiere ella Esto en medio Y poner como Un jarroncito O algo Ya se ve bonito Y estos Otros También Miren que bonito Estos son Mian finos Estos Miren que bonito Y agarré Así que Muchas gracias Por ver Este video Recuerde que Si usted no se ha Suscrito Suscríbase Ahí en el canal Donde dice Suscribirse Active la campanita Y espero que Estos videos Les gusten Y los veo En un próximo video Besos Bendiciones Cuídense Cuídense Y bye Bye